¿Qué pasa? Mira, si es por el viaje, no te preocupes que yo me voy a portar bien. Yo no te voy a venir a ti con una sorpresita. Esa vaina de andar viviendo sin ti, eso casi me vuelve loco. No es eso. ¿Y entonces, mi vida, qué es? Ay, amiga, es que yo me he puesto a pensar y no... Yo no me quiero quedar sola criando a los pelados. Amo, por favor, cuídate mucho en ese viaje. Yo te quiero aquí salvo y salvo. Pero tú sigo yo, vamos a estar esperando por ti. Ay, amiga, no te preocupes que yo me voy a cuidar. Además, yo quiero ir rápido y venirme para acá porque aquí está la gente que yo adoro. La gente que amo. Y estás tú, mi sirenita encantada, mi belleza. Yo siempre quiero estar viviendo de tu lado, mi amor. No te preocupes. ¿Sí? Claro, hijo. ¿Estás tranquilo? Yo saber, brazas, no mentir. Anunciaron que tú vinieras. Yo vine porque usted me dijo que mi hijo algún día volvería. Y han pasado los años y no ha vuelto. Y no suceder todavía. Cuando cumpla tiempo, tu hijo volverá a ti porque él parecerá más pronto que tarde. Tu hijo estar bien, pero ya no es niño que fue de aquí. Ya casi un hombre. Pero ha endurecido corazón contra tuya. Pero dentro de ese corazón de hijo, amor por madre sigue vivo. ¿Cuándo voy a volver a ver? En su hora. Y entonces, ambos recuperar tiempo perdido. Bueno, muchachos, necesito que cuiden a su mamá, que cuiden a Eva Sandrí, porque me voy a ir de gira. Y quiero que se porten muy bien y sobre todo tú, Calé. Te voy a dejar a cargo nuestra familia, ya que eres el mayor, ¿oíste? Pórtate bien. Claro que sí, Pá, cuente con eso. Bueno, y como yo soy el segundo al mando, entonces yo te superviso y tú me obedecerás. Ya van a empezar. Tranquilo, ¿qué? Usted no va a tener ni una sola queja de nosotros para que usted regrese al valle. Eso espero, mi hijo. Ves, Pá, confía en nosotros que nos vamos a portar a la altura, ¿cierto, Calé? No, me tocó el retiro. Bueno, ya saben, el que no se porta a la altura, ya de pantaloneta apenas yo venga ayer. Ya escucharon. Mi vida. Y a ti yo quiero prometerte algo. Te prometo que me voy a portar bien, que no te voy a dar más dolores de cabeza, ¿viste? Yo quiero que confíes en mí nuevamente. Porque es que... Los días sin ti fueron muy difíciles. Los días sin mi familia, sin este hermoso hogar que me ha dado Dios, pues... Ha sido muy fuerte y yo quiero que... Que esto no se vaya a perder por un error mío. Así que... Quiero que sepas que te amo mucho, mi Sirena hermosa. Yo también te amo. Pero ya tú sabes que si vuelves a hacer eso, a esta casa no vuelves a entrar. Te amo. Igual ahí está el sofá, pa. ¿Qué le vas a decir, papi? Papi, ¿me traes algo? Yo te traigo una muñeca de esas velas grandes, mi amor, para ti. ¡Gociosa! ¡Ay, qué llena! Se come todo. Sí, ella sí se come todo porque ustedes casi no comían cuando estaban chiquitos. Aquí en el valle, todo el mundo está hablando del cuerpo de esa mujer que apareció en Chinechagua. Tú sabes cómo es la gente de comunicativa, por no decir chismosa. Sí, yo sé cómo son. Va a sonar muy peor lo que voy a decir, pero... Pues me da mucho pesar por esa señora, pero me alegra tanto que no sea mi mamá. Al menos eso me da la esperanza de que... de que pueda volverla a ver bien. Sí, Manny, ojalá. Pero, pero... ¿Dónde se habrá metido? No, yo qué voy a saber. Solo espero que donde esté, esté bien. Y que la pueda volver a ver pronto. Porque la verdad, amiga, yo no sé si yo pueda seguir aguantando con esta tensión. ¿No te imaginas ayer lo horrible que yo sentí esa incertidumbre? De pensar que a mi mamá le había podido pasar algo. Bueno, yo me imagino lo duro que debe hacer eso. No, no, está bien. Eso espero. Bueno, lo único bueno es que... Caled ha estado súper pendiente, Emma. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo con Caled? No, 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 hombre, no pasó nada. A mí me parece muy bien que Caled esté muy pendiente de ti. También es un gran hombre. Muy atento y respetuoso. Bueno, niñas, me hacen el favor y me dejan la visita para el descanso y se apuran con esos problemas. La primera que nos termine, queda acelerada el examen. La segunda que nos termine, queda acelerada el examen. Gracias.